¡Aquí me soporta! Y rápidos, puedo dermatitis y aquí está Yone cambiando el menos. Y Raquel, sube también. ¡Saludad! ¡Hola! Esto es que se lo hacéis. Una vez cada dos días, ¿no? Sí, día sí. Intentamos hacerlo día sí, día no. A todos los que tienen heridas o necesitan mendaje, sí, cada dos días. Y todos se portan tan bien como él. Sí, la verdad es que es un lujo. Es que aquí tratamos muy bien a los animales, ¿a que sí? Claro. ¿A que sí? ¿Ves rápidos? Sí. Eso es que sí, en idioma pollito es que sí. Sí. ¿A que sí? Sí. Muy bien. Pues ha quedado guapísimo. Vas a jugar con los guantes. Total. ¿Vale? ¿Uhi. ¡Gracias!